Es el primer paso para que todo colapse. Es ahí donde vamos a comenzar a salvar el mundo. Australia es el ejemplo de lo que viene. El planeta está pasando por una de las crisis más fuertes de los últimos 40 años y no hemos querido darnos cuenta que podemos hacer un gran cambio si nos unimos. El planeta hoy está llorando lágrimas de aceite. El planeta hoy está encendido. Australia está viviendo más de 200 focos de fuego simultáneamente como nunca antes vistos. Australia está siendo hoy el ejemplo de algo que el ser humano nunca antes había podido ver con sus propios ojos. Incendios desmedidos que han destruido sus bosques que el ser humano no es capaz de apagarlos y que espera que llegue la lluvia para poder frenarlos. Una vez más le pide la esperanza a la naturaleza para poder salvar los bosques australianos. Pero el resultado son esos grados que están subiendo de más todos los años. El cambio climático está llegando al límite. Y este es el primer paso para que todo colapse. Es el principio del fin. Es el inicio de la hecatombe. Y aunque tú no lo creas, eso es cierto. Comenzamos con incendios en México y Guatemala, en California, en el Amazonas, una de las selvas más húmedas del planeta. Se incendiaron y perdimos gran parte de esos bosques. Lo que parecía imposible pasó. Se incendiaron selvas arriba del agua. Y hoy estamos perdiendo la fauna de Australia. Estamos perdiendo vidas humanas. Estamos perdiéndolo todo y no hay poder humano que lo frene. Es ahí donde el poder de la naturaleza es más grande que cualquier otra cosa. Es ahí donde el poder de la naturaleza nos está demostrando que nosotros somos una especie muy pequeña mentalmente a comparación de otras especies que han vivido aquí durante miles de millones de años. ¿Qué más nos tiene que pasar para darnos cuenta que estamos perdiéndolo todo? Que no basta con compartir este video en las redes sociales. Basta con hacer las cosas que les voy a proponer en este momento. Cuida el agua, pero realmente cuídala. Hay muchas formas de hacerlo. Puedes poner una botella de agua en el contenedor del lugar en donde le jalas al baño para evitar que se gaste tanta agua. Puedes abrir la llave, enjuagarte, enjabonarte, cerrarla y luego volverla a abrir. Puedes hacer muchas cosas. Puedes reciclar el agua, puedes reutilizarla. Puedes secar tu ropa al sol para utilizar menos energía. Puedes hacer grandes cambios, pero hacerlos hoy, no mañana ni pasado. Para eso tenemos que compartir este video. Para que te subas en tu coche y des un aventón en grupo. Para que consideres utilizar el transporte público. Para que utilices el metro. Para que utilices el transporte en donde van muchas personas que se trasladan a diferentes sitios. Sin la necesidad de que vayamos solos en un solo automóvil contaminando. Hay muchas cosas por hacer. Podemos presionar a nuestros gobiernos para que se dejen de utilizar las energías fósiles que no nos llevan a nada. Más de 11 mil científicos en unión con la Universidad de Oregon. Acaban de lanzar un estudio que puede ser muy alentador, señores. Si comenzamos a reducir nuestro gasto de energía fósil. Si empezamos a generar esta conciencia en los más pequeños. Si empezamos a compartirla con nuestras familias. Sin que nos importe que nos digan que estamos locos. Porque los locos son aquellos que no quieran hacer nada. Y quieran quedarse viendo pasar todo. Y quieran quedarse así hasta que las llamas nos alcancen a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer cuando las llamas no sean nada más en Australia y sean en tu casa? ¿Qué vas a hacer cuando las llamas no nada más sean en el Amazonas y sean en el lugar en donde vives? En donde trabajas. Esas llamas nos van a alcanzar. Deja de tragar carne desmedidamente. Si te gusta, no te estoy pidiendo que la dejes. Te estoy pidiendo que dejes de hacerlo desmedidamente. No puedes comenzar desayunando carne, comiendo carne y cenando carne. El efecto invernadero está aumentando mucho por la ganadería desmedida. La ganadería desmedida está haciendo que hoy en día los gases cada vez más eleven la temperatura del planeta Tierra. No te tragues toda la carne. Dime, divide, porciona, haz que tu dieta sea balanceada, utiliza granos, utiliza semillas, trata de diversificar tu dieta. Te juro que eso ayuda al cambio climático. Las temperaturas en todos los países han aumentado terriblemente. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tienes que ver? ¿Qué ver koalas que están caminando con fuego incendiados? ¿Qué ver árboles que se están cayendo por las llamas? ¿Qué más tienes que ver? ¿Cómo se derriten los polos? ¿Cómo los osos polares están quedando sin alimento? ¿Qué más tienen que ver tus ojos para darte cuenta que nos estamos autodestruyendo? Que cualquier persona que vive en las grandes ciudades vaya hoy al médico y se haga un análisis de cómo están sus pulmones. Estamos llenos de tóxicos, de arsénicos, de químicos. ¿Qué más nos tiene que pasar para comenzar a cambiar? Para ser nuevas personas. Esto es hoy. Y si compartes este video es porque hoy vas a comenzar a cambiar. Y no te vas a quedar viendo. Vas a empezar a hacer esto contigo y con todos tus amigos y con todo tu grupo. Esos pequeños cambios se tienen que hacer hoy. Basta con que analices en tu teléfono celular, el cual ya contamina mucho, ¿qué hay para poder hacer esos cambios? Y si los hacemos todos juntos podemos comenzar a detener el cambio climático. De nada sirve hacer grandes manifestaciones, quedarnos sin ropa afuera de la Cámara de Diputados, pidiendo que se salve el mundo. No, señores. Necesitamos empezar a salvarlo desde nuestra casa, desde nuestra escuela, desde nuestras raíces. Es ahí donde vamos a comenzar a salvar el mundo. Pero eso hoy, banda. Y si lo compartes, hazlo. No seas de los que comparten en redes sociales esperando que las cosas se arreglen por arte de magia. Tenemos que cambiar hoy. Australia es el ejemplo de lo que viene. Y esto es solamente el inicio. No dejemos que el fin nos alcance porque el infierno está muy cerca. Gracias.